Estoy en una fiesta que se organiza aquí en Queens, en Astoria, y estoy con los que organizan la fiesta. Entonces es muy interesante porque esta fiesta ocurre todos los fines de semana, cierran las calles, y los vecinos, los vecinos que viven aquí, le pidieron a la ciudad un permiso para cerrar la calle los fines de semana. Y después todo el dinero de todo lo que se vende es para recaudar, para hacer un bar de lesbianas, que querían hacer un bar para lesbianas y no tenían dinero. Entonces se están organizando esto. ¿Por qué cuento esto? Porque me parece que hay un lado de Estados Unidos de que tenemos que aprender mucho, y es la idea de que los ciudadanos puedan hacer estas cosas sin tener que el gobierno detrás. Es decir, hay una parte de autogobierno aquí, porque sí, le tuvieron que pedir al ayuntamiento que le deje cortar las calles, pero me cuentan mis amigos que hicieron esto, que hasta ellos hicieron los carteles para cortar la calle. No viene la policía y está todo organizado por los ciudadanos.